Hola, les voy a cantar una canción que escribí que habla un poco de esta sorpresa que muchas veces nos encontramos cuando de la nada, en lo absoluto, aparece alguien que te cambia muchas cosas y te hace pensar y analizar cosas de una manera diferente. Aquí les va, espero que dejen sus comentarios. Me supiste conocer cuando fingía no buscarle un gran amor a mi presente Rebuscaste mis escondos en mis días, el camino que llevaba a lo inconsciente Le quitaste telarañas a mis manos cuando no sabían qué hacer ante tu cuerpo No por falta de trayecto ni por lo bato, sino porque es difícil presenciar el estreno de una nueva emoción Que sentir que lo más bello está ante ti Y es algo más que la pasión Me emancipaste de toda pelancolía Y encontraste el equilibrio de mis noches Sobornaste a los testigos que sabían que yo no era un personaje para relaciones Nunca fui un aficionado a esas mamías Nunca fui un aficionado a esas mamías Reencontrar en el amor la solución Y aunque hoy mantengo la misma perspectiva No hay que hacer sencillo y reconocer Todo lo que has venido a aportar aquí Hasta el punto en que ella no sabría qué hacer sin ti Y así creaste una trinchera Para proteger los sueños que se inventan Abriendo fuego a las encuelas de lo que era soledad Haciendo de esta guerra El mundo y sus problemas El sitio más perfecto para vivir Me mal acostumbraste a despertar con tus besos Y a sentir más calor sin la ropa Y a sentir más calor sin la ropa A encontrarle explicaciones al misterio De que la vida se resume en un te quiero Me parece un gran abuso de tu parte Someterme a una sonrisa permanente Y no dar mi mundo con detalles singulares De esos que no cuentan para contar Encontrando todo sin querer buscar Y dejando como saldo una emoción Y así creaste una trinchera Para proteger los sueños que se inventan Abriendo fuego a las secuelas de lo que era soledad Abriendo fuego a las encuelas de lo que era soledad Y así creaste una trinchera 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 Gracias.